El gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, resaltó la disminución generalizada de la pobreza en Jalisco, según el estudio realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la CONEVAL. En el estudio, indica que el estado logró reducir en el último año la pobreza moderada y la pobreza extrema, dejando la entidad en el primer lugar a nivel nacional de personas que salieron de esta situación, explica a continuación el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval. Hoy este estudio de CONEVAL nos dice que Jalisco es la entidad federativa en la que más personas de todo el país salieron de las condiciones de pobreza, que Jalisco es el segundo lugar nacional en disminución de pobreza extrema, que es el primer lugar en mejorar los ingresos de la población más pobre. El mandatario estatal mencionó que los indicadores de la CONEVAL obedecen a varios motivos, como el incremento de los recursos de los jaliscienses, además de la cobertura de los programas sociales, habla el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval. Los jaliscienses más pobres incrementaron su ingreso corriente 14.4% en el 2014. La afiliación y reafilación de 1.400.000 personas al Seguro Popular aumentó la cobertura del programa de atención a adultos mayores a 33.000 personas con una inversión de 800 millones de pesos El mandatario estatal señaló que en el tema del combate de la pobreza realizará visitas a las comunidades que mantienen mayor vulnerabilidad en Jalisco para continuar con el combate en cada una de sus vertientes. A continuación habla el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Henry Saldaña.